Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para Cáncer, veremos qué es lo que le depara este maravilloso horóscopo semanal. Para ti Cáncer te dice el universo que en la cuestión económica y laboral has estado pasando por muchos procesos de aprendizaje y esta semana comenzarás a tener todo en su lugar. Has aprendido a separar a las personas tóxicas en tu terreno laboral. Has aprendido y has distinguido quiénes son las personas que no sirven para ayudarte a salir adelante o que no producen nada energéticamente positivo en tu trabajo y que solamente te ayudan a estar estancado o estancada. Esta semana te vas a dar cuenta que poniendo todo en su lugar, poniendo a las personas adecuadas en el momento indicado y sobre todo en las posiciones correctas, vas a poder trabajar de una mejor manera. Todos esos obstáculos, todas esas piedritas en el camino se van a ir disipando. Necesitas tener mucha conciencia para poder discernir, para poder tomar una mejor decisión en el aspecto laboral y saber cómo manejar todas esas piezas que hoy están ahí. Tienes todo para salir adelante. Tienes el éxito, tienes la prosperidad. Los que no tienen trabajo esta semana van a estarse aperturando a algunas opciones laborales. Así que yo te recomiendo que vayas vestido de color azul claro, te hagas un baño de naranja con menta y anís. Vas a poner a hervir la cáscara de 7 naranjas con menta, con canela y con anís. Una vez que haya hervido toda esta agua de ingredientes, la vas a colar, le vas a poner un chorrito de alcohol y lo vas a poner en un atomizador. Todos los días después del baño te vas a rociar con esta agua y vas a ver cómo esta semana se te van a aperturar esas puertas y al final de esta semana, como jueves y viernes, vas a estar firmando un contrato en alguna de estas opciones laborales que se te van a presentar a lo largo de esta semana. Para los que tienen un negocio, les dice el universo, es muy importante que aprendas a separar el negocio de la familia, de los amigos y de los trabajadores o de los empleados. En el momento en el que tú empieces a poner todas las cosas en su lugar y las posiciones indicadas, vas a ver cómo el universo te estará brillando y te estará bendiciendo desde lo más alto para que puedas tener ese éxito y esa prosperidad. Deja las emociones negativas a un lado porque eso no te lleva a nada, al contrario, empieza a darle forma y fondo a tu negocio. ¿Qué es fondo y forma? Que empieces a estructurar de una mejor manera, que hagas una limpieza general para que puedas sacar toda esa energía negativa y lo más importante, pues remover toda esa energía que se pueda estar acumulando ahí a lo largo de los años o de los meses. En el amor te dice el universo que vienen buenas noticias para ti. Ese ser humano, ese ser amado que has estado esperando a que regrese, va a regresar a tu vida y va a ser esa nueva oportunidad que el universo te estará poniendo para que pongas en práctica ese cambio que habías prometido y vas a ver que terminará siendo una buena relación. En tu matrimonio, de igual manera, yo creo que las cosas están más que maduras para que puedan hablar de una mejor manera, de una manera consciente para poder tratar de solucionar cualquier conflicto que pueda haber en la relación. Y eso, en el momento en el que ustedes empiecen a atacar ese conflicto y no lo dejen avanzar, la relación estará más fortalecida a lo largo de esta semana. Si te encuentras soltero o soltera, te dice el universo que esta semana estarás conociendo al amor indicado. En general, en tu vida, te dice el universo que tus emociones están bien cimentadas. Hoy tú ya sabes realmente quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. No permitas que tus emociones se tambaleen por ninguna cuestión que no esté en tus manos poder solucionar o que no esté en tus manos poder arreglar. Únicamente conviértete en un espectador. Si alguien no te pide un consejo, no lo des. Y también ten mucho cuidado a las personas a las que tú te acercas a pedirles algún consejo. En el mensaje angelical te dice estos maravillosos seres que esta semana debes de comenzar a trabajar con la cuestión del perdón. Aprende a perdonarte y a perdonar a las personas que de cierta manera te fallaron a lo largo de su vida y a lo largo de tu vida. Ya pasó, el pasado quedó atrás y ahora tienes todo para poder salir adelante, para poder armar nuevamente tu vida como mejor te convenga. Así que deja el rencor a un lado y empieza a salir adelante. Perdónate y perdona a los demás. Yo te voy a dar un tip para que empieces a trabajar toda esta semana con la situación del perdón. Es muy sencillo. Vas a tomar una vela o veladora de color blanca y la vas a tomar entre tus manos y vas a decir, yo, nombre y apellido, te perdono a ti, nombre y apellido, o me perdono a mí, nuevamente, nombre y apellido, por tal, 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 tal situación. Te entrego esta situación a tu Dios, a quien tú le ores, le hables, y esto lo vas a hacer durante siete días para que veas cómo esa emoción va saliendo de tu mente, cuerpo y espíritu. En tu suerte, te dice el universo, que el día de éxito y prosperidad es el viernes. Tu número de la suerte es el siete. Y el color que te va a ayudar a trabajar con toda esa energía del perdón es el color blanco y verde en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.